Hoy articulamos la entrega de 12 proyectos socioproductivos y tratamos de darle ese pequeño impulso para que puedan generar las herramientas de esos microemprendimientos. Pudimos entregar 12 microemprendimientos para distintos rubros que son por ejemplo albañilería, panadería, construcción en mimbre. Después de pandemia el rubro gastronómico fue el más convocado. Digamos, la gente lo utilizó como salida más inmediata para poder emprender y también que sirva para la familia. Y hoy casualmente varios de los emprendimientos eran gastronómicos. Así que 12 familias recibieron su microcrédito. Sabemos que es una ayuda para poder impulsar un poquito más lo que es su emprendimiento, que puedan avanzar, que se puedan ir formalizando. Y sabemos que hoy está todo muy caro, que por ahí el dinero no alcanza. Y creo que estas ayudas, esta ayuda de provincia, que siempre está presente con nuestro municipio, con nuestro pueblo, la verdad que vino en el momento justo y para las personas justas. Y vamos a seguir trabajando para que sean más. Me dediqué toda la vida a trabajar de empleado en gomerías, talleres y esas cosas y decidí largarme solo para que le pueda dejar un patrimonio, algo a mi hijo y para poder crecer también como solo. Comprarme algunas herramientas que me hacen falta, me hacen falta más herramientas. Y bueno, la plata, qué sé yo, no alcanza y está todo caro. Y bueno, esto me va a ayudar a comprarme algunas herramientas. Y bueno, esto es todo.